...nyavedad en Florida con seis astronautas a bordo. Esta fue la vigésimo quinta y última misión de este transbordador Endeavour que comenzó a viajar al espacio en 1991, hace 20 años. En esos 25 vuelos recorrió un total de 180 millones de kilómetros. Ahora, esta mole de 100 toneladas, el Endeavour, será exhibido en el Museo de las Ciencias de Los Ángeles, en California. El próximo 8 de julio, la NASA enviará al espacio al Atlantis y será esta la última misión de la era de los transbordadores espaciales que comenzó hace 30 años.